Conocer tu amor Tu marcaste en mi corazón Tu rostro quiero ver A tu lado hoy volver Siempre en mi mente estarás tú Conocer tu amor Mi vida cambió Tu marcaste en mi corazón Tu rostro quiero ver A tu lado hoy volver Siempre en mi mente estarás tú Jamás podré olvidar tu amor Nunca más quiero estar sin ti Hoy vuelvo a tus brazos Siento haber fallado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Se acaba mi vida Si no estás a mi lado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Te amo, te amo Jamás podré olvidar tu amor Nunca más quiero estar sin ti Hoy vuelvo a tus brazos No siento haber fallado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Se acaba mi vida Si no estás a mi lado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Te amo, anhelo tu abrazo Se calma mi vida, si no estás a mi lado Te amo, te amo, anhelo tu abrazo Te amo, te amo, anhelo tu abrazo